Río de la montaña, se pierde en el mar Como me quedo contigo, prima mía, en tu mirada Ay, 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 ay Ay, ay, ay Los ríos de la montaña, se pierde en el mar Como me quedo contigo, prima mía, en tu mirada Como me quedo contigo, prima mía, en tu mirada Los ríos de la montaña, se pierde en el mar Como me quedo contigo, prima mía, en tu mirada Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay